Bueno, estamos trabajando en la reconstrucción del puente, lo desarmamos completo para repararlo debido a que había muchas falencias en él, digamos, desgastes propios del uso y bueno, en estos últimos tiempos se empezaron a sentillar las maderas y bueno, ya había que hacer un trabajo que ya se había planificado a principios de año y bueno, con este parate aprovechamos para ese trabajo. ¿Se reemplazaron todo el tableado? Todas las tablas, se cambiaron todos los bulones, se rellenaron agujeros, todo el trabajo, digamos, llamado técnico que requiere un puente se le ha hecho y bueno, y la pintura que una vez que se termine con toda esa parte, se hará toda la parte de pintura, digamos, lo vamos a hermosear, lo vamos a dejar lindo para que la temporada, esperemos que se pueda hacer con normalidad, que la gente lo pueda aprovechar. Vemos que se ha instalado un molinillo aquí en el ingreso. Sí, es con el objetivo de impedir el paso a las motos, ¿no es cierto? Que se ha consensuado con la gente de Club Cace y Pesca para, digamos, la conservación del puente, tratar de que no se siga, digamos, deteriorando y que aguante por lo menos, no sé si 50 años como llegó a estar hasta ahora, pero bueno, por lo menos unos 20 años que tenga de aguante con el uso, digamos, únicamente peatonal y alguna bici, por supuesto, que pueda pasar, ¿no es cierto? Bueno, debieron cambiar el sistema porque anteriormente había un candado para el paso en este puente. Claro, le habíamos implementado un montón de cosas para poder, digamos, amainar, sí, regular un poco el paso de las motos. Hicimos un acuerdo con los vecinos del otro lado del río, como quien dice, con 12 familias hicimos un acuerdo con un paso controlado, le entregábamos una llave a cada familia para que hiciera el paso, pero bueno, se empezó a, digamos, a no respetar algunas cosas y bueno, y empezaron también los que nunca faltan, que vienen y destruyen cosas, empezaron a romper los candados y bueno, quedó el río, el puente en un estado de abandono de vuelta, así que bueno, optamos con el consensuado del Ejecutivo de cerrarlo y empezó a reparar. Y es por eso que hace ya como 25 días más o menos que estamos con el trabajo este y próximo a terminarse. ¿Cómo continúan las otras tareas aquí en este sector? Bueno, debido a lo que es de público conocimiento, que no se pudo concesionar toda la costanera, bueno, estamos trabajando como para lo que aparentemente viene ahora, que es el día 4 de diciembre, que se habilitaría todo el turismo, estamos trabajando a full en el preparado de la costanera, digamos, si bien nunca se abandonó, pero bueno, ahora es un trabajo a cuatro manos, como quien dice, porque tenemos que ver cómo ofrecemos servicio al turista que nos va a visitar y a la gente de la misma ciudad, ¿no es cierto?, que lo frecuenta normalmente. Vamos a tratar de armar algo de emergencia o por lo menos, si se puede concesionar antes de que termine el año, bienvenido sea, pero bueno, están muy difíciles las cosas, pero bueno, se está trabajando en ese tema.